Y esta mañana se han entregado en la sala de prensa del Ayuntamiento de Pozo Blanco los premios del concurso de escaparates organizado por ADECO, un concurso que llega a la décima edición. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta vuestra casa, al Ayuntamiento de Pozo Blanco. Empezar dándole las gracias a los medios de comunicación, como siempre, que acuden a nuestra llamada. Y, nada, hoy tenemos en mi acompañada en la mesa, Tere Iglesias, como presidenta del Centro Comercial Abierto, perteneciente a ADECO. Y el motivo de estar esta mañana aquí es para la entrega de premios del décimo concurso de escaparates local que está teniendo lugar durante todas estas Navidades. Comentaros que es una actividad que organiza ADECO, su Centro Comercial Abierto, y la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Pozo Blanco, con el afán de mejorar nuestro Centro Comercial Abierto, que nuestros negocios tengan ese puntito de ayuda para decorar su escaparate y, en definitiva, de fomentar las ventas y hacer un centro comercial abierto más atractivo. Yo, como comerciante, siempre he dicho que el mejor dependiente que tenemos en un negocio es un buen escaparate y de ahí que fomentemos este tipo de actividades para, en definitiva, de hacer nuestro comercio local más fuerte. Comentaros que la participación ha sido buenísima, con 26 escaparates han estado a concurso y, aparte de eso, el nivel ha sido altísimo. Yo, que he sido miembro del jurado y Teresa, vimos que la gente se lo ha trabajado, que de verdad ha hecho escaparates muy bonitos, muy atractivos y, de ahí, darle la enhorabuena a todos los participantes. Antes de dar la entrega de los premios, yo le paso la palabra a Teresa. Bueno, pues voy a leer el acta del fallo del jurado de este décimo concurso de escaparates. Reunido el día 19 de diciembre de 2018, el jurado del décimo concurso de escaparates estaba integrado por dos representantes del excelentísimo ayuntamiento, que han sido don Pedro García Guillén y doña María Rosario Rossi. Dos representantes del CCA, que han sido Mercedes Cargador Fernández y doña Mariola Ruiz León. Y un representante de ADECO, que ha sido María Teresa Iglesias López. Bueno, pues tras visitar y calificar los 26 escaparates de los 17 establecimientos inscritos en el concurso, y habiendo tenido en cuenta como criterios de valoración la originalidad, el aspecto comercial y artístico, la utilización de los productos objeto de comercio en la decoración, el aprovechamiento y composición del espacio y los motivos navideños y la luminosidad, pues acordamos, una vez realizado y analizado el recuento de votos, vamos a entregar los premios. Tercer premio de 100 euros y placa con decorativa a la empresa El Volario Menta y Canela. Segundo premio de 150 euros y placa conmemorativa a la empresa Floristería Natural. Enhorabuena. Gracias. Y el primer premio, y por tanto gradado, del décimo concurso local de escaparates, con 200 euros y placa con decorativa a la empresa Egoarte y Diseño Floral. Pues nada, nada más, darle las gracias a todos los participantes, decir que el año que viene seguiremos con esta actividad y creo que ha sido un éxito. Y nada, a todos los comerciantes de echarles una muy buena campaña que tenemos que aprovechar estos días y a todos los demás por felices fiestas que estamos ante ellos. Invitar a todos los clientes de Pozo Blanco de nuestra comarca, pues a que visiten nuestro pueblo, nuestro centro comercial abierto, nuestros escaparates que están preciosos, son dignos de ver, de dignos de pasear por el pueblo. Así que feliz Navidad a todos y próspero año nuevo. Muchas gracias.